Bienvenidos ya a nuestro último bloque de tiempos de cine en donde les mostraremos una breve sinopsis de la cartelera local, donde encontraremos a películas que ya hemos visto en las salas de cine como Búsqueda Implacable 3, Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, 50 sombras de Grey, Destino Júpiter y La Dama de Negro 2, como también los últimos estrenos como Annie, Apocalipsis y Kingsman, El Servicio Secreto, Annie. Nueva cinta del realizador Will Gluck, una adaptación cinematográfica de la tira cómica Annie, transformada también en musical de Broadway. Annie es una pequeña huérfana que vive en un orfanato bajo la despiadada mirada de la señorita Hannigan, una maliciosa mujer que siente un profundo odio por la niña. La casualidad y testarudez de Annie hace que su camino se cruce con el del millonario Oliver Warwick. Tras un primer encuentro desconcertante y descubrir la increíble curiosidad de Annie, decide adoptarla, convirtiéndose desde ese momento en Daddy. Película estadounidense de comedia musical, dirigida por Will Gluck y protagonizada por Goubert Shanee, Wallis y Jamie Foxx. El Apocalipsis En un abrir y cerrar de ojos, un rapto bíblico azota el mundo. Millones de personas desaparecen sin dejar rastro. Todo lo que queda es su ropa y sus pertenencias, y en un instante el terror y el caos invaden a la humanidad. Película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Vic Armstrong y protagonizada por Nicolas Cage, Chad Michael Murray y Leah Thompson. Kingsman, Servicio Secreto El director Matthew Bone, director de películas como Kick-Ass, un superhéroe sin suerte. Superpoderes y X-Men Primera Generación, adapta el nuevo cómic del guionista escocés Mark Millar. Dentro del estilo característico de la adaptación de una historia gráfica, Kingsman, Servicio Secreto cuenta la historia de un delincuente adolescente que se mueve por los barrios bajos de Londres y que pronto verá que su vida da un giro de 180 grados gracias a la ayuda de un misterioso hombre. De criminal pasa, casi inexplicablemente, a encontrarse en la lista de los espías más importantes del país, protegiendo en secreto las calles que antes usaba únicamente en su beneficio propio. El filme cuenta con un reparto de lujo, entre los que se encuentran Colin Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine y Mark Strong. 5, 4, 3, 2, 1 50 sombras de Grey Cuando el estudiante de literatura Anastasia Steele recibe el encargo de entrevistar al exitoso y joven empresario Christian Grey, queda impresionada al encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también muy intimidante. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarle, pero pronto comprende cuánto le desea. Cuando la pareja por fin inicia una apasionada relación, Ana se sorprende por las peculiares prácticas eróticas de Grey, al tiempo que descubre los límites de sus propios y más oscuros deseos. Película estadounidense dirigida por Sam Taylor Goode y protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan. La Bella y la Bestia Nueva adaptación de la historia de La Bella y la Bestia. En palabras de su director, aunque seré fiel a la narración de este inmortal cuento de hadas manteniendo el tiempo y los personajes como en el original, sorprenderé al público creando un universo completamente nuevo jamás experimentado antes, con imágenes de una calidad sin precedentes. Película francesa dirigida por Christophe Gantz y protagonizada por Lianz y Dux, Vincent Cassel y André Dussolier. La Dama de Negro 2, El Ángel de la Muerte Ya han pasado 40 años desde que el espíritu que habita en la mansión encantada de Ilmarsh atacase por primera vez, y un nuevo acontecimiento va a hacer que la oscura presencia despierte de nuevo. Una pareja pasa a instalarse en la casa con un grupo de niños evacuados de Londres de la Segunda Guerra Mundial. Esto hará que el fantasma vuelva en busca de venganza tras tantos años de silencio. Película inglesa dirigida por Tom Harper y protagonizada por Helen McCroney, Jeremy Irving y Phoebe Fox. El hombre. En muñeco. El hombre en negro. El hombre en negro. Bob Esponja, un héroe afuera del agua. Segunda película sobre el personaje marino más querido por niños y adultos, Bob Esponja. El argumento gira en torno a Bob Esponja y sus inseparables amigos del mar, como son Patricio y la ardilla arenita, y otros personajes de la serie en la que se basa, como Calamardo y Don Cangrejo. En esta ocasión, Bob Esponja y sus amigos se embarcan en una aventura en la que deberán encontrar una receta robada, lo que llevará a los personajes de fondo de bikini hasta nuestra dimensión, por lo que la película mezcla animación y escenas de acción real. Las escenas de animación están hechas tanto con CGI, imagen generada por ordenador, como en dibujo a mano. En la dimensión real se tendrán que enfrentar al pirata Alameda Jack, al que da vida el actor Antonio Banderas. El destino de Jupiter Jupiter Jones nació bajo el cielo de la noche, y las señales apuntaban a que estaba llamada a grandes cosas. Ya mayor, Jupiter sueña con las estrellas, pero se topa con la fría realidad de su trabajo como limpiadora de casas y un sinfín de rupturas problemáticas. Y no empieza a ser consciente del destino que le estaba guardando hasta que Kane, un cazador exmilitar genéticamente modificado, llega a la Tierra para encontrarla. Película estadounidense dirigida por Andy Wachowski y protagonizada por Mila Kunis, Channing Tatum y Eddie Redmayne. Liam Neeson regresa como el ex agente especial Brian Mills, su reconciliación se ha visto inesperadamente truncada tras el brutal asesinato de su ex mujer, consumido por la ira y acusado del asesinato, Mills se ve obligado a huir de la implacable persecución de la CIA, el FBI y la policía. Una vez más, deberá usar sus habilidades especiales para hacer justicia, dar caza a los verdaderos asesinos y proteger lo único que le queda en la vida, su hija. Te encontrarán y te detenirán. Buena suerte. También los invito a entrar al fanpage, nos pueden ubicar como Tiempos de Cine o Pau TV y a ver el próximo programa el sábado 28 a las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!